¡Suscríbete al canal! Sí, España muy desagradecida con sus mejores hombres. Espero que no lo sea contigo. Sí, sí. Así me gusta. Así se habla, ¿eh? Oye, Paco, ¿a quién nos traes hoy? Pues hoy traigo, en realidad, a uno, pero son dos hermanos. No hay que olvidar al segundo. Fausto y Juan José Elullar. Elullar. ¿Elullar o Elullar? Bueno, Elullar o Elullar. Es que el nombre, en realidad, es Delullar porque el padre era francés. Ah, Delullar. Claro. Entonces, aquí se españoliza y empieza con E cuando, en realidad, empieza con una D. D, era Del. Del, sí. Del, D, apóstrofe, y luego Elullar. Entonces, como son españoles, nacen en España, viven en España y son los dos grandes españoles, sobre todo Fausto, que es el que muere más tarde, nosotros vamos a españolizar el apellido y le vamos a llamar Elullar. Como hacemos, pues, con todos, por ejemplo, cuando hay a un inmigrante bueno y decente, que se llama de una manera rara, pues los españoles estamos y le ponemos José y esto se ha acabado. Bueno, pues, Fausto y Juan José Elullar, ¿por qué hoy vienen aquí a España en el Soledad? ¿Qué méritos tienen? Bueno, pues los méritos son muy importantes. Ya digo que son de los dos, los dos hermanos, aunque no sé por qué tal vez se habla más de Fausto. Es posible que tuviera un poquito más de conocimientos. Son nada más y nada menos que los descubridores o el descubridor del huevoframio. ¿Es buen feño? Sí, un metal importantísimo, como vamos a ir viendo a lo largo de este pequeño programa, y que es un mérito que tenemos para España y que no solamente estos son los olvidados ellos, sino que ese descubrimiento tan importante del huevoframio es un metal, vamos a ver, su gran importancia, pues es español. Y resulta que ya, como aquí nos olvidamos del tema, los ingleses han intentado, de alguna forma, pues derivarlo hacia ellos y variar el huevoframio. Es que siempre nos pasa igual con todo, por desgracia. Y entonces por eso yo quiero reivindicar aquí no solamente la figura de estos dos hermanos, de Fausto y de Juan José Elullar, sino también de que los españoles, por ellos, somos los descubridores del huevoframio. Y veremos la importancia que tiene este metal. Vamos a recordar que es un metal. Oye, cuéntanos, cuéntanos, pues claro, fíjate, ambos descubren el huevoframio. Me dices tú que son químicos, ingenieros de minas, lo descubren en 1783. Claro, fíjate, que estamos hablando de una cosa muy importante, estamos hablando del siglo XVIII. Es un siglo donde la técnica todavía de 20 metros no está muy desarrollado. Los dos hermanos nacen con un año de diferencia, 1755 y 1754, van a morir más separados. Y entonces vamos a ver que es un descubrimiento que hay que, el mérito que tiene también, que es hacer una técnica, no como ahora, hay unos laboratorios magníficos, hay una posibilidad de tecnologías tremendas, pero entonces no. Yo quiero destacar también la figura del padre. Eso es, ¿el padre quién era el padre? Pues el padre es Juan de Lujard-Sourette, porque es francés, nace en Francia, pero se traslada rápidamente a España, se va a sentar primero en Bilbao y luego en Logroño, donde va a residir hasta que muere. El padre es una figura muy curiosa, porque era cirujano latino. Entonces vamos a decir, no, latino porque estaba en España. No, 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 es que entonces había dos clases de cirujano. El cirujano como tal y el cirujano latino. El cirujano latino era el que tenía menor formación, podríamos decir que era de segunda categoría, y entonces no sé por qué se le daba ese nombre etimológico. Vale. Bueno, cirujano, pero este hombre era muy curioso. Cirujano latino. Sí, latino. Bueno, es algo muy interesante porque uno ya que está sentado en Logroño, además de cirujano, o sea, además de hacer todo lo posible para sanar a personas, evidentemente descuartizándolas, porque ya sabemos los cirujanos lo que son, me vale no cruzarse con su camino. Que cortaban la pierna a la mínima, ¿eh? La pierna de cambio, claro. O el brazo o lo que... Y encima sin anestesia, que es lo peor. Sí, sí, sí. Bueno, este hombre era muy aficionado a la química. De hecho, él de alguna manera va a influir en sus hijos para que se aficionen a todo lo que es la química, la ingeniería y más cosas que van a tocar. Pero es muy curioso porque este señor le da por empezar a hacer sus, digamos, experimentos químicos y se va a dedicar a algo tan científico, pero tan prosaico como es la destilación del aguardiente. O sea, yo creo que debió encontrar una manera de tener un sobresueldo y decir, bueno, si la química vale para algo es para hacer aguardiente. Que la vendo bien. Que la vendo bien, claro. Entonces, como decía entonces, era destilación de aguardientes de vino y no de heces, porque se ve que había de un malvado que lo que hacía era destilar lo que le salía de las narices, por no decir de otro sitio. No, no. Este señor destilaba vino. Estamos en Logroño, estamos en plena Rioja. Y entonces se ubica... El primero que destiló vino es en la Rioja, en Logroño. Sí, sí, efectivamente. Bueno, aguardiente de vino. Sí, sí, para obtener aguardiente, sí. Claro. Entonces, este señor empieza con esa pequeña industria y llegó a tener 20 alambiques, que entonces era una barbaridad. Y, de hecho, vendía por toda la Rioja, incluso exportaba también al sur de Francia, puesto que él era allí y se iba conservando familia. Es muy interesante porque estamos situados en 1752 aproximadamente, en 1762 años, en 1760, y ya vemos que este hombre inicia esa pequeña, digamos, industria del aguardiente de vino y la exporta. Y él va a traspasar a sus hijos ese interés por la química y por la ciencia en general. Va a tener tres hijos, que son Juan José, que es el mayor. Al año siguiente nace Fausto. Vamos también a hablar mucho más de él. Y luego tiene una hija que se llama María Lorenzana. Él se ha casado, tiene los hijos con su primera mujer. Muere esta y entonces se casa, luego, en segunda anuncia, en 1769, con su sirvienta. Bueno, pues muy bien. Y con ella es cuando termina muriendo en Logroño. Siempre va a estar afincado en Logroño. Bueno, hace un viaje, le pilla un viaje a Francia y va a venir ya muy enfermo de Francia y es donde va a morir. Muere en Francia en 1784, el padre. Efectivamente. Pero ejerció su profesión de médico tanto en Bilbao como en Logroño. Eso, de cirujano latino. De cirujano latino. De cirujano latino. Y, por supuesto, de alambiquero, porque también se dedica a destilar el aguardiente y también es industrial, lo va vendiendo, con lo cual obtiene unas ganancias y demás. Y muere en Francia en un viaje que hace. Sí, en un viaje que hace, efectivamente, de negocios y demás. Y entonces ya nos vamos a centrar en sus hijos. Yo voy a nombrar más a Fausto, pero en realidad son dos hermanos muy unidos. Van a permanecer también unidos en la ciencia y, por supuesto, como familia. Van a ir juntos a todos los sitios prácticamente. Y es verdad que Juan José va a morir cerca de 40 años antes que Fausto. Por lo tanto, Fausto al final se quedará... Claro, es decir, Juan José muy joven. Sí, muy joven, apenas unos 45 o 50 años aproximadamente, mientras que el otro va a morir ya casi con 70 y tantos, 80. Entonces nos vamos a centrar en estos dos hermanos. Lo que van a hacer primero, y eso es mérito del padre, es tener una gran formación en medicina, cirugía, por supuesto el padre trabajaba ese ramo, y en química, al cual el padre era muy aficionado. Pero el padre se va a preocupar también de que estudien matemáticas, física, historia, y les va a inculcar un gran amor a una rama muy específica entonces, que era la mineralogía y la metalurgia, que es a la que ellos se van a especializar y van a continuar a lo largo de toda su vida. ¿Y dónde estudian? Porque tengo que decir que Juan José estudió en París. Sí, estudian en París, pero no solamente eso, sino que viajan por toda Europa, y van adquiriendo unos conocimientos que para entonces eran punteros, por ejemplo, geometría subterránea, todo relacionado con el tema de minas. También la docimasia química, que es el tema de todo lo que es la cuestión metalúrgica, en el tema de la minería también, dibujo técnico, matemáticas, como hemos dicho, física, es decir, van a ser realmente unas personas polifacéticas en esa parte. Tocando todos los palos. Pero además con un gran nivel. Ese nivel, y muy importante que lo sepan nuestros oyentes, va a ser reconocido en la Europa de entonces a los máximos niveles también que tienen, por entonces en Suecia, hay unas grandes escuelas de este tipo de disciplinas, en Francia, por supuesto, en Alemania, entonces se van a acodear con las personas más importantes de estos ramos. Es decir, no tenemos que tener ese complejo de que eran de segunda categoría, en absoluto. Y además van a estar siempre en relación con estas personas. Es muy importante este aspecto internacional, porque vamos a ver luego que van a ser olvidados, pero no solamente van a ser olvidados en España, sino que incluso en el extranjero han intentado arrebatarles este gran descubrimiento que va a ser el del guelofránico. El guelofránico. Vamos a ver luego. Oye, ¿cómo sigue transcurriendo su vida después de que el padre les metiera ese gusanillo de la medicina, la química, la mineralogía, que era muy incipiente? ¿Cómo se les abre su vida? Bueno, pues entonces al final se asientan en Vergara, en Plena Rioja, y allí ellos crean un laboratorio en el cual no solamente van a impartir clases, porque de alguna manera también hay que vivir, sino que van a llevar a cabo una serie de investigaciones en este tema de la mineralogía. Y entonces se van a dedicar a algo que entonces era novedoso, es que van a conseguir la purificación y la maleabilidad del platino. Y en esos experimentos, en 1783, hay que fijarse en la fecha y la técnica por entonces, en ese mismo laboratorio de Vergara, van a conseguir por fin el aislamiento del gueloframio. Aquí yo me quiero detener un poco en este gran descubrimiento. Vamos a ver. Se sabía que existía un mineral que le llaman guelofranita. Se sabía desde hace unos 50 años aproximadamente. Había habido experimentos en Suecia porque se intuía que ese mineral debería tener algo dentro específico, un mineral que para el tipo de roca era muy pesado y demás. Pero nadie, a pesar de lo que dicen los británicos hoy día, nadie, ni siquiera un sueco al cual ellos le achacan este descubrimiento, consigue lo más importante, que es ese aislamiento de ese metal que está dentro de ese mineral. ¿Correcto? Tú puedes tener un mineral, puedes intuir que ahí adentro hay algo importante, pero si luego no eres capaz de obtenerlo, no eres capaz de aislarlo, de sacarlo, pues no te vale para nada si eres en una roca y no le encuentras utilidad. Lo que consiguen los dos hermanos Elullar, Fausto y Juan José, sobre todo más bien Fausto, que es el que, digamos, tiene más talla, es por primera vez aislar el gueloframio. ¿Por qué se llama gueloframio? Porque ya estaba dando el nombre al mineral, que era guelofranita. Era gueloframio. Entonces, él, decentemente, lo que hace es que le da, bueno, pues este va a ser el gueloframio. Vamos a ver que el gueloframio, antes de entrar en el nombre, es importantísimo. El gueloframio es el elemento 74 de la tabla periódica. La tabla periódica del elemento, sí. Es el metal, porque es un metal, no nos olvidemos, es un metal que tiene el punto de fusión y el punto de ebullición más alto de todos los metales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que su resistencia al calor y su dureza es la mayor de los metales. Hablamos de metales, que no se confundan nuestros oyentes con el diamante. El diamante no es un metal. Es una piedra, ¿no? Es una piedra, pero es evidentemente el más duro y demás, se utiliza para cortar tortillantes y demás. No, no, estamos hablando de metales. Y de su extraordinaria dureza y de su extraordinaria resistencia al calor, va a venir que con el tiempo sus usos son tremendos. Entonces, vamos a decir... Puedes algunos ejemplos del uso del gueloframio. Pues te voy a decir, por ejemplo, todo lo que lleva hoy día, me refiero hoy día, porque bueno, con el tiempo se ha ido mejorando más aplicaciones. Por ejemplo, todo tipo de herramientas de corte. Por ejemplo, una radial. Por ejemplo, para perforar las brocas que utilizamos en casa. Es de buframio todo. Tienen su parte de buframio para bricolaje. Herramientas metalúrgicas de cualquier tipo tienen su componente de buframio. Si no, no podrían resistir. Tú te haces una broca cuando tú haces en casa una chapuza. Sí, te parecía. Esa que haces. Empiezas ahí. De pronto se empieza a calentar la broca. ¿Por qué? Porque se utiliza una broca sobre metal. Mal hecho, Javier. Las brocas son para la pared, no para un metal. Para el ladrillo. Claro, Javier, es que en casa... A ver si tienes la fama que tienes. Así, así, así estoy. Que no es capaz de clavar un clavo que no se te caiga el cuadro. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este mental es capaz de aguantar ese calor. Entonces, es muy importante. Por ejemplo, cuando tú vas al dentista, dale las gracias a Fausto y a Juan José Lullar. Porque esos terribles instrumentales, y sobre todo el torno con el que te perforan ese diente y te llegan siempre a la raíz y te hacen un daño horroroso, pues es también de Wolframio. Tiene su componente de Wolframio. Vamos a ver más utilizaciones muy importantes. Las válvulas de los motores, por ejemplo. Claro, las válvulas de los motores tienen que soportar muchísimo calor. Las palas de las turbinas de los aviones. El calor que generan las turbinas es muy importante. Por ejemplo, las puntas de los bolígrafos. Claro, tiene que ser un metal muy duro para que resista el rozamiento y demás que vas a tener con el desgaste. Por ejemplo, los tacos de los neumáticos para la nieve. Llevan su componente también de Wolframio. Con mutadores eléctricos. En el tema de la electricidad se utiliza muchísimo. Por ejemplo, también alerones en aeronáutica. Claro, las tensiones que sufre un avión en vuelo son importantísimas. Calor, tensiones, dureza, tiene que tenerlo. Sistemas de vibración de los teléfonos móviles hoy día. Llevan también un componente de Wolframio. Contrapesos en los cárteres. Los palos de golf con los que tú juegas al golf que eres tan aficionado. Yo pensaba que eran de grafito algunos palos. Bueno, hoy día ya se van haciendo de otros metales. Pero originalmente han llevado su... Sí, eran de Wolframio, no el de hierro. No, efectivamente. Además el hilo pesa mucho más. Tiene su componente Wolframio. Hoy día ya se van haciendo de grafito, resinas... Claro, es que no se ha de grafito, no se ha de... Claro, claro. Cuando se dice madera ya no hay ningún palo de madera. Claro, además después depende, como siempre, del dinero que te quieres gastar. Tú que eres un especialista, pues ya sabes, cuando vayas a comprar unos buenos se han de Wolframio. Cuando se han de grafito te van a dar la mitad. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, es muy importante. Y algo también fundamental. En la munición y la fabricación de armamento. ¿Por qué? Porque cuando la munición sale a través, por ejemplo, de un fusil, el roce que hace es tremendo. Se recalientan los cañones. Cañones, bien sea de artillería, bien sea de fusil, una pistola. Esto tiene una gran importancia porque en el momento que se descubre el Wolframio y se empiezan ya a construir armamento moderno, el Wolframio ha sido uno de los objetivos que han perseguido todos los ejércitos del mundo. De hecho, yo quiero recordar aquí a nuestros oyentes que cuando termina nuestra guerra, empieza la Segunda Guerra Mundial. España, que es uno de los productores, en Europa es el primer productor de Wolframio. A pesar de que es uno de los minerales, de los metales y minerales más escasos que hay en el mundo, es uno de los principales productores. Y por ese Wolframio se pelean alemanes y británicos. Los alemanes pretenden que por la ayuda que habían dado durante nuestra guerra, obtener, digamos, la tajada del león de ese Wolframio. Y los británicos lo que consideran es que si os dejamos pasar comida, que venía entonces de América, porque nosotros dominamos el Atlántico, nosotros nos tenéis que dar Wolframio. Ahí el caudillo, como siempre, estuvo jugando con los dos de una manera muy hábil pero muy delicada. Todo por el Wolframio que habían descubierto nuestros dos españoles en el siglo XVIII. Efectivamente, se hablaba mucho del Wolframio de España, ¿no? Tú lo recordarás. Era una cosa fundamental. ¿Por qué? Porque era el material que entonces se empleaba fundamentalmente para armamento. Para armamento, munición. Claro, hoy ya se emplean otras técnicas, se van empleando otras técnicas, otros materiales, porque ya hoy se van consiguiendo muchos avances. Pero entonces era esencial. Ahí estuvo el caudillo jugando con los dos durante toda la Segunda Guerra Mundial. Al final benefició más a los aliados, que después no se lo reconocieron, no nos reconocieron los españoles. Pero tenemos que tener en cuenta esa importancia de este descubrimiento. Y ahora me quiero referir a otra cosa importante. Hay gente que habla del Wolframio y del Tuxteno. Bueno, vamos a ver. Son lo mismo. Lo que ocurre es que el nombre de Tuxteno es con el que los ingleses, sobre todo el mundo anglosajón, ha intentado quitar a España el descubrimiento del Wolframio. ¿Por qué? Porque se agarran a que en unos 50 años de ese descubrimiento, de esa consecución del aislamiento del Wolframio, por parte de los hermanos Elullar, hubo un científico sueco que fue el que intuyó que en la Wolframita había un metal. Entonces este señor, la palabra Tuxteno es sueca. Entonces los británicos siempre se han agarrado a este asunto. De hecho, ahora mismo están intentando, ya desde hace bastantes, desde dos, casi tres décadas, implantar su nombre. Los españoles creo que debemos defender dos cosas. Primero, que el descubrimiento es manifestamente español. Que lo hacen por españoles. Que se hace en territorio español, con medios españoles de entonces. Y que además su único nombre verdadero es Wolframio. ¿Por qué? Porque procede de un mineral que ya estaba designado como Wolframita. Nosotros respetamos lo que los británicos, como siempre los ingleses y el mundo anglosajón en general no reconoce. Yo quería dejar esto muy claro a nuestros oyentes. Es un descubrimiento español, es de españoles, en territorio español, con medios españoles. Y su único nombre que tenemos que aceptar y defender siempre y nombrar es Wolframio. Lo de Tuxteno, vamos a olvidarlo, por favor. Vale, pues eso lo inventa, lo descubren los españoles. Entonces tenemos a los hermanos que en 1783 han hecho este descubrimiento. Y claro, lógicamente van a adquirir todavía un mayor protagonismo en el mundo científico de entonces. Se van a dedicar a viajar por toda Europa. Siempre con el hermano, viajaban juntos. Viajan por toda Europa. Toda Europa, van a presentar su descubrimiento. Se van a publicar en las revistas técnicas más importantes de entonces. Se va a aceptar ese descubrimiento. Y evidentemente todos empiezan ya a saber qué utilizaciones se le puede dar. Se le incluye en la tabla periódica. Y ahí queda, por lo tanto, reflejado el nombre de España. Hay que tener en cuenta que nuestros dos hermanos viajan a Alemania, dan clases en Suecia. En fin, son reconocidos ya en su momento. Tristemente después han sido olvidados. Muere Juan José. Juan José muere en 1796. Y en 1786, diez años antes, Fausto, que es el que va adquiriendo también más protagonismo, es nombrado director general de minería de Nueva España. Nueva España, vamos a recordar, es México, el actual México. Es decir, se le reconoce por España entonces la gran categoría científica que tiene y se le manda a México. Él, primeramente, había anunciado la cátedra que tenía. Sí, él tenía su cátedra en Vergara, que había ido desarrollando. Pero cuando le hacen ese nombramiento, él es un gran patriota, él es un gran español. Y entonces, digamos, esta labor tan importante, pues, la acoge a más con mucho gusto. ¿Por qué? Imagínate que México, la cantidad de minas que estaban abiertas, claro, en el tiempo de la condenada del descubrimiento, la cantidad de dinero que podía aportar, el desarrollo que podía hacer. Entonces, era un técnico puntero en el tema de la minería y de metales y de extracción y de aislamiento de todo tipo de... Entonces, él lo que hace es que va a trasladarse a México, donde va a permanecer durante 33 años nada más y nada menos, Javier. Es decir, prácticamente la mitad de su vida va a ser en México. Y en México se va a encargar, como director general de minería de Nueva España, que se llamaba entonces, pues, él lo que va a hacer es impulsar todo lo que es la minería a nivel industrial, en este caso de México. Muchos de sus avances y descubrimientos se van a trasladar, por supuesto, a Perú y a otras partes también, para las minas que tenemos allí entonces. Va a ser el creador, además, de tres cosas muy importantes, que es el Colegio de Minería, en 1792 prácticamente nada más llegar, el cual va a dirigir. Va a construir el Palacio de Minería, que se llama en 1813, que es una joya. Yo recomendaría a nuestros oyentes que buscaran, por favor, entender las fotografías de este Palacio de Minería que impulsa, cuya construcción también y diseño en gran medida se debe también a Fausto Lullar, porque es una verdadera joya de edificio. Y luego también, aparte de dirigir estos dos, el Colegio de Minería y el Palacio de Minería, él va a ser, lógicamente, el inspector de todas las reales minas, que se llamaban entonces, de México en este caso. Y muchos de sus estudios se van a trasladar, como he dicho, a otras partes de Hispanoamérica. Va a ser una persona que, en el tema del desarrollo de la minería española, es esencial. Luego ocurre, pues como ocurre siempre, llega 1821 y México se secesiona. Yo quiero recomendar, yo quiero aquí reivindicar otra cosa. Nuestras posesiones en Hispanoamérica nunca fueron colonias como tales. No, no, eran provincias. Eran provincias, tenían virreinatos porque dependían directamente del rey. No eran colonias, nosotros no hemos sido colonizadores. Y además hubiéramos sido muy malos, porque sí hemos sido buenas personas y donde hemos ido no hemos ido como los ingleses, que es con el lático y con la vara, que es lo que han hecho. Bueno, nosotros íbamos a ir a evangelizar entre otras cosas y a tratarnos como provincias. Y a dar cultura, porque la primera universidad que se crea en toda América es en Perú, en Lima, en San Marcos. Entonces, 120 años de que llegaran Mayflower a Virginia con los cóqueros estos. Con los dos colonos. Efectivamente. Entonces, bueno, cultura que nos abren a nosotros. Mucho antes de que en España hubiera una serie de universidades, ya estábamos creando. Universidades en América. Porque aquello era España, no era una colonia. Oye, hay un detalle que el primer tren de España no fue en la península, fue en Cuba. Efectivamente. Para que se quejen y para que digan que después somos los mataindios. Sí, sí. Es decir, antes de tener tren en la península, lo teníamos en la provincia de Cuba. Claro. Y las leyes de indias, proteccionistas precisamente de los indios, es cuando se producen las secesiones, es cuando se derogan y es cuando viene el genocidio de las poblaciones autóctonas. En 1821, perdemos esa secesión a México. Entonces, este gran español, Fausto de Lujar, no se queda allí. Se podía haber quedado porque era una persona reconocidísima. Y se viene a España directamente, donde además le hacen director general de minas. Y va a ser, como miembro de la Junta de Fomento de Riqueza del Reino, que se llamaba entonces, el que va a elaborar los primeros informes técnicos realmente serios sobre las minas de Almadén, de Guadalcanal y de Río Tinto. Tú fíjate que aún sigue... Sí, sí, aún sigue funcionando en explotación estas minas. Él es el primero que hace y el primero que dice que hay una riqueza sublime. Pero es que además es el que influye en la creación de la primera ley de minería en 1825 de España. Luego ha habido otra serie, pero él es el que la monta. Es decir, es una persona que además desde el punto de vista administrativo es también muy avanzado. Bueno, por desgracia, bueno, nos tiene que pasar a todos. Fausto Luyan muere el 6 de enero, Día de Reyes, curiosamente, de 1833. Pero es que el bagaje que ha dejado detrás de él, además de ese descubrimiento tan importante del Wolframio, con todas sus aplicaciones todavía hoy día, es monumental. Pero sobre todo, esa labor además que desarrolla Nueva España o en México, es también fundamental para esa riqueza que entonces sigue viniendo aquí y que luego se pierde en el momento que México se cesiona. Yo creo que es muy injustamente un español olvidado. También como siempre es un gran español, cuando aquello se separa, viene para España, no se queda allí, se podría haber quedado, era una persona nada más de un nivel adquisitivo muy importante, y él prefiere venirse a España, donde evidentemente va a seguir con su trayectoria. Pues es una lástima que a personajes como el que hoy nos ha extraído no se le reconozca lo suficiente, porque efectivamente su descubrimiento perdura hasta nuestro día, ¿no? Perdura hasta nuestro día y es fundamental, ¿eh? Sí, sobre todo en una época determinada en España. Además, tú ten en cuenta, por ejemplo, el tema de armamento. El armamento todavía hoy día sigue siendo fundamental en el tema de aviación. Es que sin el Wolframio, posiblemente hoy seguiríamos yendo a pedales. Y además es un descubrimiento español. Yo es que a mí me da mucha pena, de verdad, me da mucha tristeza, que esto ni siquiera se enseña en los colegios, ni se enseña... Hay muchos universitarios que no lo saben. Lo pueden saber los que estudian minas. Sí, minas, algo muy especializado, pero si no... Es decir, es un descubrimiento fundamental para nosotros, que además nos lo han intentado quitar. ¿Por qué, como siempre? Pues porque no acudimos a defender lo nuestro. Es como la leyenda negra. ¿Por qué pervive? Por incomparecencia de España. Esto es lo mismo, salen con el Tustegno. Pues, señores oyentes, no. Digan siempre Wolframio. Es manifiestamente español y hoy día todo el mundo debería estar agradecido a los Elullar y hacerse un monumento en todos los países. Sí, sí, porque todos los países han aprovechado este descubrimiento español, ¿no? Todos los países. Cuando uno va al dentista, que se acuerde también de los hermanos de Elullar... Oye, para bien, no para mal, claro. Bueno, hubiese sido peor sin eso. Hubiese sido peor porque sería con cincel y martillo como se quitaría algún diente. Entonces, sería terrible, claro. Bueno, pues valga el programa de hoy para recordar también a estos insignes españoles, a estos dos hermanos. Uno falleció prontamente y el otro siguió su carrera por México, ¿no? Lo que era el periodinato de Nueva España. Hay también que destacar una cosa muy importante, la educación de los padres. Es decir, su padre, que empieza, digamos, de una manera incipiente con esos alambiques, con esa química, sabe transmitir a sus hijos esa vocación y esa gran intuición por el tema científico, que ellos evidentemente perfeccionan. El padre también se preocupa de que estudien en París. Es decir, el hombre hace un esfuerzo y ellos también, de alguna manera, lo agradecen porque su capacidad intelectual, pues así también lo permite, ¿no? Pero es muy importante recordar también que los padres debemos transmitir a nuestros hijos nuestros conocimientos y, entre otras cosas, este cultural histórico como es de estos descubrimientos que son nuestros y de nadie más. Bueno, pues, Paco Mendala, muchísimas gracias, como siempre, por traer aquí a Radio Ya un Español Olvidado. La próxima semana te esperamos, te esperamos en un nuevo episodio. Muy bien, pues, muchas gracias y yo quería felicitar, aquí es un aniversario de Radio Ya, la gran fiesta que tuvimos y que el año que viene, en el tercer aniversario, nuestros oyentes se apunten y nos conozcan también directamente, no solamente por la voz. Hubo muchísimos oyentes, pero, bueno, todavía más. El sitio se nos quedó un pelín pequeño. Gracias a vosotros por el esfuerzo, de verdad, a ti, Javier, en concreto, y a toda la dirección y a todos los que también, pues, ponen el dinero y se lo gastan, que es muy importante. No lo gastamos. Por eso, por eso llamamos a anunciantes, gente que colaboran con esta casa, para hacerla cada vez más independiente y que la día más grande. De verdad, merece la pena. Bueno, la próxima semana aquí, con Paco Mendala en Español Olvidado. Como siempre, un abrazo, Pueco. Gracias. Adiós, amigos. Adiós. 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 Adiós.